Flor y Canto presenta Miércoles de la semana 29 del Tiempo Ordinario Escuchamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos del 39 al 48 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa Pues también ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre Entonces Pedro le preguntó a Jesús ¿Dices esta parábola sólo por nosotros o por todos? El Señor le respondió Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre Con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos Se porta con fidelidad y prudencia Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que lo pondrá al frente de lo que tiene Pero si ese siervo piensa Mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas A comer, a beber y a embriagarse El día menos pensado y a la hora más inesperada Llegará a su amo y lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte de los desleales El siervo que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da, se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía Se le exigirá mucho más Palabra del Señor Mis queridos hermanos Vivir con un espíritu, con un corazón misionero Implica vivir en la conciencia De ser administrador y siervo de la gracia de Dios Nunca dueños y muchos menos obstáculo Esto nos exige preparación, vigilancia, sensatez, coherencia, prudencia Entrega alegre, todo un espíritu de siervo en manos de Dios Barro en manos de Dios Mis queridos hermanos En el Evangelio del Señor pide especialmente A los responsables de la comunidad Que seamos personas lúcidas y sensatas Lúcidas porque hemos de tener presente en todo momento Que solo somos administradores y no dueños Y hemos de regirnos de acuerdo a la voluntad del amo Y no a nuestra voluntad y hacer lo que se nos antoje Y personas sensatas Porque no hemos de olvidar que el Señor puede aparecer en cualquier momento Y tenemos que rendirle cuentas Mis queridos hermanos El discípulo misionero El verdadero cristiano Tiene que ser de corazón vigilante Siempre cumpliendo con su deber con fidelidad y prudencia Preguntémonos a ti y a mí ¿Qué nos ha dado y confiado el Señor? Amemos y vivamos con orgullo y gratitud Lo que el Señor nos ha confiado Bendiciones Flor y canto Santa María Reina de la Paz Gracias por ver el video